De acuerdo. De acuerdo. Y esto sigue así, con leernos ya solamente el del día vamos a tener suficiente. Fíjate, Álvaro y queridos oyentes, que yo anteayer, el pasado 8 de mayo, estaba pensando, uy, qué bien va a estar la noticia de la liberación de Alemania, el aniversario, el inicio de la partidocracia europea. Pero es que ayer apareció en la página 3 del país un artículo de opinión de Ursula von der Leyen, que como todos sabemos es la presidenta de la Comisión Europea, diciendo una frase muy interesante. Ya digo, en la página 3 del país, debemos acercarnos más a los ciudadanos y hacer nuestra unión más transparente y democrática. Y yo dije, bueno, todavía tenemos una noticia mejor. Pero es que hoy, domingo 10 de mayo, en la portada del país aparece, cita de Carmen Calvo, en portada del país. Los ciudadanos se alejan de la política porque perciben que esto es una guerra y esto no puede ser una guerra. Cuando escucho esto, en primer lugar, cuando escucho política y guerra, me acuerdo de aquella frase que en los últimos programas decía, le recuerdo a don Antonio García Trevijano, que era, cuando termina la guerra, empieza la política y cuando termina la política, empieza la guerra, porque la guerra y la política siempre es conflicto. Pero es que, aparte de esto, que es verdad, el principio de la frase, la de los ciudadanos se alejan de la política, no es que los ciudadanos se alejen de la política. Es que la política, a los ciudadanos no se les deja entrar en política. Y no hablo de fundar un partido, entrar en el juego del consenso y entrar en el Parlamento como Vox y como Ciudadanos, Podemos, etc. Sino hablo de poder tener un representante, un representante en el Parlamento, de poder elegir por separado el Ejecutivo y el Legislativo. Ya lo decían los antiguos griegos, son politikón. El hombre es un animal político. El español, al igual que cualquier otro hombre, vive la política, habla de política con sus congéneres. Entonces, esos de los ciudadanos se alejan de la política en mentira. Lo que pasa es que la partidocracia siempre ha estado separada de la nación y de la política, que es lo que queremos los ciudadanos. ¿Qué piensas de esto, Álvaro? Bueno, me acito a la viceloca y hay una cosa que dice. Porque se olvida que la causa de los conflictos es la libertad humana. Y claro, la libertad humana, hay muchas formas de evitar los conflictos. La primera es la regla de la cortesía. Eso lo decía don Antonio García Trevijano. Tú, claro, se dan las personas, se dan las manos para ver que no llevan un puñal. Luego está el derecho, porque cuando hay una forma recta de relacionarnos, si alguien la quiebra, necesitas un juez para que diga lo que es recto, cómo es la forma recta de relacionarse, diga lo que es el derecho. Luego está la política, que es una forma de encauzar, digamos, conflictos colectivos, conflictos que se pueden ir más allá. Y por último está la guerra, que también es una forma de solucionar conflictos. Y claro, cuando la señora, es que la viceloca, Carmen Calvo, para entender a Carmen Calvo lo primero que hay que saber es que estudió las escolapias. San José de Calazán, escuelas pías, escolapias. ¿Qué significa escolapios? Que son escuelas para los niños pobres, escuelas gratuitas. Por eso, que si tú sabes que todo el que se va a que la teología es el primero de los saberes, que eso lo dice Tato Kevil, que para conocer, cómo viene su nombre, que es saber su vida de Dios, su vida de las relaciones de Dios con los hombres, cuando Carmen Calvo dice, dijo, que el dinero público no es de nadie, ahí se ve lo que es una escolapia hablando. Eso es porque San José de Calazán dio educación gratis a las niñas pobres. Para entender antes de entrar a Carmen Calvo hay que entender que Carmen Calvo, la condición de Carmen Calvo, Carmen Calvo es la inversión de Alonso Quijano. Es decir, es totalmente inverso al Quijote. Alonso Quijano es una persona cuerda que enloqueció leyendo libros de caballería. Y Carmen Calvo es una loca que ha encontrado la cordura, ha encontrado argumentos, ha encontrado la razón, como leyendo Constituciones, porque es catedrática de Derecho Constitucional. Y dice, ¿cómo es posible eso? Porque, claro, el MCRC quiere una constitución, de verdad, una constitución formal. Queremos separar los poderes. El poder que ya está, el de la organización heredada, el poder del Estado, el poder organizador, que solo sabe organizar, que lo estamos viendo ahora. Sal a las siete, vete con diez amigos, los abuelos a las nueve y todas las organizaciones que se ve en el Estado de alarma, cuando más se ve realmente la condición del Estado, la naturaleza organizadora y que lo que sabe hacer, que es organizar. Y luego, frente a este poder, que es un poder de ataque, que es un poder de un león, un poder de una fiera corrupia, levantar un poder defensivo, conseguir que la potencia legislativa que hay en la nación, transformarla en potestad legisladora en la Cámara de Representantes, y ahí se nombró un presidente, fíjate que estamos con personalismo, un presidente que coordine, un coordinador, y un presidente del Consejo Legislativo que publique las leyes en el Boletín Oficial de la Nación. Con lo cual ya, que volvemos siempre a lo mismo, porque no me voy a cansar de repetirlo, es una defensa contra el Estado, porque si no el Estado es el enemigo de la Nación, es el enemigo de la organización. Bueno, una vez que he dicho esto, que es la Constitución, ¿qué pasa? Que el constitucionalismo es una ideología. Porque si la Constitución no constituye la separación de los poderes, si no constituye, si no separa la Nación del Estado, el poder de la organización, del poder de volvulgar leyes para defenderte de un gobierno que tiene incorporado la burocracia. Entonces, ¿qué es para ella la Constitución? ¿Qué es para ella? Una ideología, la ideología del constitucionalismo, una idea de hacer planificar la vida en todos los aspectos. Hay un pensador en el franquismo que decían que era el más inteligente de todos, que era Jesús Fueyo, que decía, la Constitución es algo muy serio para dejarlo a las constitucionalistas. Si es una ideología total y totalizante, que el Estado de alarma, el Estado ha constitucionalizado de la Nación, la ha organizado, si se deja entonces realmente, para hacer esa ideología, cuando se produjo la traición a la libertad colectiva, a la ruptura, lo que tendrían es que ha intervenido, para hacer la Constitución, un físico, un economista, un médico, un biólogo, todo el mundo hubiera tenido que intervenir porque dice, oiga, usted va a hacer una ideología, una nueva forma de vida, una forma de consistencia, es decir, va a volvernos locos, va a instalar la anarquía, vas a hacer una locura y hubieras necesitado toda la sociedad para hacer esa ideología. Hay una frase de Jesús Fueyo y dice que la Constitución no se debe dejar a las constitucionalistas. Y dice una cosa que es muy importante, que lo natural o lo normal es hacer una revolución y coronarla con una Constitución. Hacemos un periodo de libertad constituyente para constituir la libertad política. Y entonces se hace la Constitución. No, 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 en la transición no existe eso. Se hizo una Constitución para iniciar una revolución. Y hoy se ve en un estado de alarma, sí, que no tiene nada que ver, pero al ponerse extremo se ve realmente la naturaleza del Estado, lo que hace el Estado en una situación de extremos cuando realmente podemos verlo. Es la única cosa de la desgracia con los muertos, los pobres viejecicos, todos los infectados, las personas, bueno, todos los estragos económicos que nos están pasando, se ve perfectamente como lo que es la naturaleza del Estado y como el constitucionalismo. Dice Miguel Añoso, que es un pensador español, que el constitucionalismo es la última ideología que ha triunfado. La idea de constitucionalizar la nación. En lugar de separar la nación del Estado, coges y constituyes y haces que el Estado meta dentro a la nación dentro del Estado. Voy a terminar con una frase. Un jefe de fiscales, Eduardo Torres Dulce, dijo una frase, porque había las universidades, estaban haciendo unas preguntas. Oye, ¿es república? Estaba haciendo unos debates de eso. Vamos a hacer un referéndum y vamos a elegir entre república o monarquía. Y se lo preguntaron. Creo que era así. Hablo de memoria. Y dijo, todo lo que no está en la Constitución no existe. Fíjate, todo lo que no está en la Constitución no existe. Al lado de Mussolini, Mussolini es un libertino, al lado de Eduardo Torres Dulce, que salía con el Garci en el programa de la tele, que yo lo veía y decía, uy, qué bien hablé el hombre. Y luego resulta que es un tirón. Bueno, claro, el Estado de Alarma, lo que ha hecho el Estado de Alarma, que es hacer visibles las relaciones humanas, hacerlas racionales. Dicen, las hemos incorporado. Dicen, no asistir a relaciones humanas hasta el Estado de Alarma. Porque dicen, sal a las seis. Mantén la distancia. En los centros no podéis estar de uno en uno. Es una bestialidad. Se ve cómo perfectamente vivimos en un Estado totalitario. Que hay un poder omnímodo. Y que los del MCRC lo único que quieren es crear un poder legislativo para defendernos. Que es un puerto espín contra un león para defendernos. Y luego un poder judicial que vamos a organizarlo para que nuestras leyes de defensa contra este poder, pues más cosas, ¿no? Pero lo principal es eso. Vamos a organizar un poder judicial para que el poder judicial tenga su presupuesto y tenga su propia policía. Y nuestras leyes defensivas sabemos que se van a aplicar. Eso es. Es que, eso, para empezar a hablar de Carmen Calvo Poyato. Sí, yo coincido contigo en que la Constitución no se debe utilizar para meter ideologías. Son las reglas de juego básicas. Recuerdo aquella frase también de Teredijano de que las leyes son para que todos se defiendan de uno, mientras que la Constitución es para que uno se pueda defender de todos. ¿Recuerdas aquella... ¿Era así la frase, Álvaro? Sí, 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 todo contra uno o contra todos. Hay una frase muy antigua que hoy en día la gente puede entenderla muy bien. Dice que la ley... No me acuerdo, es un filósofo de estos griegos que decía las leyes son telarañas que paran a las moscas, pero no paran a los pájaros. Quiere decir que tú haces una ley y si te leas moscas estás pillando. Si yo soy un pájaro me llevo la telaraña, la mosca, y me lo todo, y ahora mismo nos han puesto una telaraña para nosotros, para caer, mientras que ellos... Efectivamente. Ellos viven fuera de la telaraña. Yo, hablando sobre esto, en páginas ya interiores, en la página 14 del país de hoy, está la entrevista entera a Carmen Calvo. Y aparece una pregunta que es, ¿tomarán el control real de las residencias de mayores? Y la respuesta de Carmen Calvo es, en la comisión de reconstrucción, palabra que luego analizaremos si quieres, queremos revisar la legislación sanitaria. En la comisión de reconstrucción queremos revisar la legislación sanitaria. Muy bien, pues aquí tenemos a una ministra, Poder Ejecutivo, que dice que va a revisar la legislación sanitaria. Álvaro. Está diciendo que va a cambiar las leyes. Forma parte del Ejecutivo, vicepresidenta del Gobierno, y va a cambiar las leyes. No va a proponer al Parlamento que cambie una determinada... No va a proponer que se discutan determinadas leyes. No, no, directamente ella, como parte del Ejecutivo, va a cambiar las leyes. Lo que tú decíamos el otro día de Goliat, con casco, y David, sin la onda. ¿Qué te parece? Claro que el Estado de la soberanía es soberanía política y jurídica. ¿Pero qué significa jurídico? Yus dikere. Yus dikere. ¿Qué es jurídico? Decir lo que es recto. Decir lo que es recto. Decir lo que está bien y está mal. Entonces, que esta señora trastornada mental diga que va a cambiar las leyes de la sanidad, ella no puede, ella es gobierno, ella no puede decir lo recto. Lo recto le corresponde decirlo a la nación. Porque el derecho es una cosa popular. Es que, claro, hoy en día no se entiende, pero la soberanía popular, lo único que podría significar rectamente una persona... Claro, esto no significa esto, esta palabra no voy a utilizarla, solo aquí entre nosotros. Significa la soberanía del derecho de la forma recta de relacionarnos entre nosotros, a la cual Carmen Calvo Poyato no puede entrar. Y hablan de reconstrucción como si hubiera sido la Segunda Guerra Mundial. Ahí, en esta cosa que tú dices, dice, atención, hay cuatro leyes estas, sales dispersas, alguna con más de 30 años. Estos son leyes. Es decir, hay más de 30 años, pues la derogamos. Esto es una cronolatría que dice, oye, las leyes se pierden, ¿por qué? ¿Por qué ha pasado el tiempo? Esto es un progreso. Esto es un progreso sin... Si ha pasado 30 años, ya lo tiramos. Pues oye, pues claro, dice, ha pasado 30 años, cambia la ley, tiene 70 años, mato al abuelo. Pero es que es el mismo argumento. No hay por dónde cogerla. Es una... Carmen Calvo es peligrosa. Es peligrosa. Es peligrosa porque además ella argumenta muy bien su locura. Eso es el... Sí, sí, pero está muy bien que hable porque así deja clarísimo su pensamiento y el de toda la clase política. Es chocante lo que estabas diciendo del progreso por el progreso. Hay que cambiar las leyes. Sea como sea, pero hay que cambiar las leyes. Hay que comprar ropa nueva y tirar la antigua. Oye, pero es que la antigua estaba bien. No, no, hay que tirarle y comprar ropa nueva. Pues lo mismo con las leyes. Y la palabra reconstrucción, claro, como estamos continuamente con el lenguaje bélico, en el país todos los días vemos, antes de los titulares, la lucha contra el coronavirus. Estamos continuamente al arma, a las armas, continuamente el vocabulario bélico. Y ahora está la reconstrucción. No quiero entrar mucho en las jugadas, pero que reconstruyan las cosas, el mismo sistema político que nos ha llevado a este problema, no lo veo yo muy... Pero no hablo del PSOE, porque habría sido exactamente igual que el PP. Es como cuando nos presentan a los expertos, los expertos se equivocan y siguen ahí. Va a reconstruir el que ha destruido, vamos a quitarlo y pongamos un sistema para poder reconstruir lo que otros han destruido. No sé qué piensas tú sobre la palabra reconstrucción en este caso. Claro, porque reconstruir, porque antes hay una guerra. Hay una cosa que, el principio que es maravilloso, dice la gente no quiere participar en la película porque cree en la política, porque estamos en guerra, porque es una guerra. Dice, no, es que esto me ha acordado, hay una novela de Chesterton que se llama La esfera y la cruz, que es muy buena, porque hay un católico, entra, hay un desastre y rompe una tienda donde hay un ilustrado, una persona de la razón. Y entonces quieren pegarse, quieren pelearse en duelo y nadie los deja pelearse. Tanto el rato, es como la película de los duelistas de Ridley Scott, tanto el rato peleando si nadie los deja. Nosotros, el MCRC, somos estos duelistas. Nosotros queremos que los políticos se peleen. Queremos que se peleen y resulta que los políticos no quieren pelearse. Y encima en la sociedad civil la gente dice, no, 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 que no se peleen. Dice, oye, no, no, es que el ordo amoris, la amistad, la virtud de la amistad civil o el consenso social, es aquí abajo. Ellos no tienen que tener ningún ordo amoris, ni tienen que tener ninguna virtud de la amistad civil, ni tienen, ni tienen que tener ningún consenso social. Ellos tienen que estar peleando esa cara de perro. El parlamento tiene que ser un muladar. Tienen que estar ahí un bazar persas. Y resulta que ellos son hermanos. ¿Y qué ocurre? Pues que como ellos no se pelean, pues la gente ve. Y en la sociedad civil, ¿qué pasa? Pues que el hijo denuncia al padre, porque lo ha pagado. Todos los matrimonios se rompen. Claro, aquí dicen, pues si esto es un paraíso. Está clarísimo. Espera que termine, porque encima los meten en el manicomio por querer pelearse en la novela de Esfera de Cruz, que es donde tenían que meter al hotel MCRC por querer que haya política, por querer que haya pelea dentro de un orden civilizado. Pero es que nos van a meter en la cárcel de Irán. ¡Por locos! Pero ¿cómo? Que no se peleen, que como dicen Carmen Calvo, ellos, la política no es pelea. ¿La política es amor? Consenso. ¡Consenso entre oligarquías! Claro que sí. Sí, sí, sí. Esto está claro. Es el divide y vencerás. Si no dividimos el poder político, el ejecutivo por un lado y el legislativo por el otro, pues evidentemente lo que hay es un consenso antes de empezar a expresar sus posturas. Y el divide y vencerás, ¿dónde está? Abajo. El hermano se pelea con el hermano porque uno es nacionalista y el otro no. Uno es separatista y el otro no. Una es feminista y la otra no. Y al final todo el pueblo está separado, está peleado y arriba todo unido y en consenso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Separar los poderes y tener un representante que es el diputado de distrito. Está clarísimo. Lo que queda claro es que Carmen Calvo lo que es es una sacerdotisa. Es una religiosa. Es una persona que está en la... Claro que es una feminista. Una persona que dice que Dios creó primero a la mujer. Que la iglesia te ha mentido y es la mujer. Y que si el mundo ha sido creado por Dios y todo es bueno, si el problema es que haya tanto conflicto, tanta miseria, es porque la iglesia no se ha engañado. Y es la primera en la mujer. Y si ahora gobiernan las mujeres, van a conseguir por fin la paz perpetua, el fin de la historia, es acabar con la política. Entonces, una persona con ese trastorno mental que encima lo argumenta, lo que habría que hacer es meterla en el manicomio. Ya está. Voy a borcarme en Calvo. La verdad es que me fascina hablar de ella, sobre todo por cómo argumenta su locura. Pero yo, si tú no quieres añadir algo, me gustaría hablar, para terminar, un poco sobre Isabel Díaz Ayuso. Muy bien. Muy bien. Isabel Díaz Ayuso... Bueno, es que hoy había un duelo de gatas. Porque en el mundo sale Isabel Díaz Ayuso y en el país sale Carmen Calvo. Hemos optado por Carmen Calvo porque Carmen Calvo es más interesante al argumentar la locura. Pero aquí hay un tema que es muy importante en relación con la libertad colectiva. Isabel Díaz Ayuso es más insignificante. Ella ha llegado donde ha llegado porque llegó a gestionar la cuenta de Twitter del perro de Esperanza Aguirre. Y eso es una manera, es un sitio donde ascender en la partidocracia y llegar a presidente a la Comunidad Autónoma de Madrid. A ver, lo resumo rápido. Todos sabemos que estamos en desescalada, estamos en la fase cero. Y en la fase uno, por ejemplo, dejan abrir comercios con menores de 400 metros cuadrados. Han solicitado las comunidades autónomas el pase a la fase uno. Hay algunas que se lo han concedido. Hemos descubierto que existen distritos sanitarios. Entonces, hay algunas provincias que sí. Otras comunidades autónomas que sí. En una provincia hay distritos sanitarios que no. Y entonces Madrid ha solicitado el pase a la fase uno. Claro, rápidamente, Pablo Iglesias ha sido rápido. Ha salido en la cafetera hablando y ha dicho que es un escándalo. Las personas están muy preocupadas por la irresponsabilidad de esta señora. Que no tiene ni siquiera por qué ser un mono de poderes fácticos porque ha solicitado eso. No, basta con que ella necesita recaudar para mantener su máquina de poder. Porque el Estado tiene interés en todo. Ahora, aquí el tema que hemos hablado. ¿Cuál es la cuestión? Resulta que a la hora de solicitar el pase a la fase uno, hay una directora general de sanidad que se llama Yolanda Fuentes, que se ha negado a firmar la solicitud del pase a la fase uno y ha dimitido. Y entonces el consejero de sanidad tampoco ha dimitido. Porque esta es la cuestión. Y han presentado, aparece en el mundo de ayer, que lo tengo para ir a la página, que se ha presentado la solicitud sin firmar el presupuesto de la libertad personal. Es la responsabilidad. Presenta la solicitud a la fase uno sin firmar y viene la consejería de sanidad. Porque claro, a lo mejor presenta la solicitud si tienes la mala suerte que te la ven y hay un rebrote, pues a lo mejor te meten en la cárcel. A lo mejor puedes tener responsabilidad, desde luego van a ir a por ti. Y entonces, ¿qué ocurre? Que lo solicitan sin firmar el presupuesto de la libertad. Es la responsabilidad porque la libertad es colectiva. Robinson Crusoe. Cuando estaba solo no era libre. Si vivía en el mundo de la necesidad sobrevivía. Es cuando aparece viernes. Cuando se relaciona es cuando viene la libertad. La libertad y viene la responsabilidad. Si es que me acuerdo Rousseau, a los polacos le decía, la libertad es algo tan tremendo que si la conociérais, le tendrías más miedo que a la peor de las servidumbres. Porque ya tienes que hacer frente a tus propios actos. Y las libertades concedidas a los proyectos de partido son irresponsables. La libertad exige responsabilidad personal. Y en esta señora que presenta una solicitud para que salir de la fase 0, entrar a la fase 1 sin firmar, eso es un acto de irresponsabilidad. Irresponsabilidad. Son, es que estamos, como decía Platón, es el gobierno de esclavos. Somos esclavos gobernados por esclavos. Porque si no es libre es esclava. Si no es súbita, si no ofrece una responsabilidad y lo vuelan a ir como un formulario. Esto que te cuento. Eso, tú, este, del tema de Yolanda Fuentes, ¿tú eso qué criterio tienes? Pues está clarísimo que ahí la única persona responsable fue Yolanda Fuentes. La persona que... ¡Libre! ¡Libre! Efectivamente, fue libre al decir no. Porque la libertad no te la da el decir sí a todo. La libertad te la da el ser capaz de decir no. Y ella dijo, yo no firmo eso porque ella, bajo su criterio profesional, decía que no. Estamos acostumbrados a tener una clase política muy mediocre que se dedica a argumentar sus desastres diciendo que los expertos han dicho eso. Y cuando de repente llega una persona con algo de criterio y dice, es un disparate esto, yo no lo firmo, tiene que dimitir. Tiene que dimitir. Esa es la persona responsable. Hay que quitar a Isabel Díaz Ayuso y poner a Yolanda Fuentes. Por lo menos en todo lo que respecte sanidad. Entonces, si tuviéramos un mínimo de libertad política, quizás se podría hacer presión en esa dirección. Pero como lo único que podemos hacer es meter un papel cada cuatro años en una caja, pues esa es toda tu libertad política. Bueno, luego te puedes quejar en el bar, pero no puedes cambiar nada en absoluto más. Pues así es como no, pa. Las personas responsables te imiten y las personas irresponsables siguen haciendo política. ¿Qué te parece, Álvaro? ¿Lo dejamos aquí o quieres añadir algo más? No, me gusta muy bien tu final. Es así. La libertad, el presupuesto de la libertad es la responsabilidad. Eso lo escribe Álvaro Dos. Y lo suscribimos nosotros dos. Pues aquí lo dejamos. Te despido, don Álvaro Bañón. Despido a todos nuestros oyentes de Radio Libertad Constituyente. Y por último, como siempre, agradecer a la técnica Teresa García por su inestimable apoyo apretando los botones para que todo esto llegue a sus oídos. Muchas gracias.